Se ha limitado a pedir contención. Y eso que el gobierno reconoce ya 638 muertos y más de 4.000 heridos. Los hermanos musulmanes han convocado hoy un nuevo Viernes de la Ira con manifestaciones que se van a producir después del rezo del mediodía y que van a ir desde las mezquitas hasta la Plaza Ramses. Una jornada complicada porque el gobierno ha autorizado a las fuerzas de seguridad a utilizar munición real. Y desde la comunidad internacional el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha limitado a pedir contención máxima a las partes. Algo que no sabemos si va a resultar mucho porque sí tenemos en cuenta sobre todo que el gobierno de Egipto ya calificó su propia actuación como eso, como de máxima contención. En cuanto a España, esta misma mañana el gobierno se ha reunido con el embajador egipcio para mostrarle su inquietud y para mostrar también que está en contra de esta violencia. Estamos pendientes de si trascenden algo más de esta reunión.